Música Nos encontramos con el señor Andrés Francisco Mioti que va a ser uno de los disertantes del congreso que organiza el CIO de ufología del año 2014 Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bastante bien ir acá a la zona de los árboles y de la sierra Bueno, yo por empezar soy abogado, he sido magistrado entre los años 1984 y 1995 en la provincia Santiago del Estero Nosotros en el año 85 documentamos un caso ovni a nivel judicial Según Fabio Serpa y otros investigadores dicen que fue uno de los primeros casos en el mundo de llevar o judicializar una cuestión omnilógica o sea, la aparición de un objeto un objeto que apareció cerca o cercano a una línea de alta tensión y había un muchacho de nombre... Abel Cancio Dorado se llamaba el muchacho, que estaba arando en la madrugada el primer efecto electromagnético o eje que le llaman los estudiosos se le paró el motor del tractor y se le apagaron las luces y bueno, ahí quedó paralizado ante la visualización de este objeto que se daba cuenta que era una cosa... ¿En qué lugar y año? En el paraje La Maravilla, cercano a unos 15 kilómetros de la ciudad de La Banda lo dice Santiago del Estero y bueno, lo judicializamos en el sentido de que se tomó declaración a él se lo analizó el tractor, se vieron las inmediaciones y se detectó que en la línea de alta tensión hubo una bajante o sea, que hubo un pueblo cercano que recibe la fuente eléctrica de esa línea de alta tensión, se cortó la luz o sea, que aparentemente el OVNI ese o aparato ha chupado, valga la expresión, ha chupado energía produciendo un correo y eso vendría a ser el elemento indiciario hablando judicialmente más importante de la existencia real del aparato ¿Y por qué se judicializó el caso? Y se judicializó porque por empezar yo siempre tenía interés por la temática ¿Me entiendes? Y yo pienso, pienso que todo esto tenía que haber estado judicializado a vinicio en todo el país y en todo el mundo porque si vamos al caso si lo vemos con buena fe son todos buenitos pero si lo vemos en otra óptica prácticamente una invasión del espacio aéreo y de la tierra y del lugar de gente extraña, de alienígena de intrusos según algunos incluso algunos los califican de intrusos ¿Me entiendes? Es según la óptica con la que se mire la óptica nuestra obviamente no era con una óptica de intrusos era una óptica de investigación ¿Qué es lo que es esto? Obviamente como siempre después viene el problema ¿De dónde vienen? ¿Para qué vienen? ¿Cuál es su intención? ¿Intención buena? ¿Mala? ¿Son antecesores nuestros? ¿Son gente que viaja en el tiempo? Bueno, miles de preguntas ¿Es decir que usted comenzó a partir de este episodio con la investigación del fenómeno? Bueno, en el fenómeno propiamente dicho sí porque después de eso se creó incluso ya un poquito antes existía una asociación ahí en la banda que se llama AIFOA que quiere decir Asociación de Estudio e Investigación del Fenómeno Astronomía Lavanda una larga sigla ¿Me entiendes? Pero que estaba vinculada al estudio esta de la temática y vuelvo a insistir ojalá por ejemplo en el caso de Francia está un gran investigador que es Aimé Michel no sé si vivirá todavía ¿Me entiendes? en el cual tuvo la suerte de que la policía federal francesa la casuística que se daba le levantaba una información sumaria a qué hora apareció dónde apareció a quién se le apareció testimonio a los testigos y eso lo derivaba aparte a su faz burocrática administrativa policial y parte se la derivaban a ellos al centro y de ahí que han acumulado miles de casos que le ha dado la oportunidad de estudiar con cierta profundidad a través del sondeo y de la estadística de lugares de aparición qué tipo de aparatos eran los que aparecían qué tipo de tipología humanoides andaban en esos aparatos ¿Me entiendes? o sea eso es un estudio serio acá en la Argentina no se ha hecho nada de eso ¿y en otros países se han hecho esos estudios? ¿tiene algún dato? en Francia sí en Estados Unidos ni hablemos Estados Unidos tiene miles de folios secretos tal es así que existe una ley que se llama Liberti Act usted a cualquier juez de intrusión puede presentarse y pedir que le libere información pero no le van a liberar la información del proyecto Pegasus de otros proyectos que se van a debatir justo en este congreso no le van a dar la información precisa y de las relaciones y vinculaciones que ellos han tenido con ciertas entidades alienígenas de eso se sabe hay un informe el informe Lear que es de un hijo del famoso fabricante de los jet comerciales Lear L-E-A-R ese muchacho ha denunciado un pacto una relación o vinculación de como quien dice de paso aéreo de zona liberada hablemos así el planeta para los grises que son esos enanoides esos enanos chiquitos que son los que incluso acá hay algunos representantes graficados fotografiados reproducidos cuéntenos un poco entonces de que se va a tratar su disertación en el congreso bueno la disertación está basada en tres partes la primera parte es el pensamiento complejo obviamente este tipo de fenomenia nos lleva a complejizar es la ley de complejidad con ciencia es obvio que es una ley constante en el universo no solamente aquí sino en todo el universo la mayor conciencia es mayor complejización y bueno de ver hasta dónde están los niveles de complejización actual del pensamiento humano planetario al efecto de la interrelación y o vinculación con inteligencias que puedan venir de afuera esto no es nada nuevo porque ya en la década del 60 70 se crearon disciplinas o ciencias como la cenetología que es con X cenetología y una creación de Duncan Lunan que fue presidente de la sociedad planetaria inglesa en la cual daba las pautas que había que seguir para poder interrelacionarse vincularse y o poder obtener alguna información justamente de estas entidades en el caso de que el hombre esté teste a teste o sea en el caso como usted me está entrevistando a mí hablando con una entidad de este tipo si a nivel telepático qué tipo de telepatía me entiende todos esos factores eso es la primera para la segunda parte la posición del hombre en el cosmos está basada en un ensayo del año 1928 del filósofo alemán bueno en este momento siempre por ahí se me borra el nombre en la cual él ya en esa época de 1928 trataba de ubicarlo al hombre realmente la posición no es muy muy exultante la posición cósmica del hombre es muy pobre poca cosa prácticamente salvo a lo que dice el amigo acá de la teleportación que obviamente eso aportará justamente pienso si realmente el hombre tiene es un homo cósmico o es un hombre planetario que aspira a ser cósmico ¿me entiende? y bueno y la última parte es no estamos solos en un libro un ensayo que yo he hecho en el año 1910 digo 2010 está publicitado tiene una tirada baja en un libro que yo he escrito con respecto en el cual daba por concluida en una etapa de la supuesta investigación análisis y estudio de que llego a la conclusión de que nunca hemos estado solos no hemos estado nunca solos ya sea de todo tipo de entidades sean físicas sean espirituales sean hasta podríamos decir imaginaria pero la humanidad nunca estuvo solos siempre estuvo acompañada entonces usted a raíz de sus investigaciones ¿cómo considera que se dan estos contactos programados y estas comunicaciones telepáticas con algunos contactados actuales? bueno contacté hay muchísimos en el mundo hay miles según la literatura especializada que usan el término francés contacté o sea con doble e con un acento en la primera e ¿qué quiere decir contactado? contactado supuestamente hay miles ¿me entiende? obviamente y hay los testimonios superabundan yo pienso que todo aquel que navegue o viaje por internet tiene acceso a prácticamente una bibliografía o a una testimonial no digo infinita pero más que abultada con respecto a estos contactos y cómo son los contactos y cómo sería en cierto sentido la vida cósmica por otro lado también tenemos que terminar con desmitificar ¿qué se entiende por desmitificar? hacer caer el mito nosotros usted y yo somos seres cósmicos desde que nacemos hasta que morimos estamos viajando viajamos con el planeta ¿me entiende? o sea que estamos en el cósmico ahora el único problema que nosotros tenemos es de que no tenemos facultados a teleportarnos con facilidad ni estamos capacitados energéticamente como para agarrar un aparato como toma un automóvil y se va a Buenos Aires no puede tomar un automóvil que esté energizado que se vaya a Marte o que se vaya o que se recorra el sistema solar por ejemplo ¿me entiende? pero hay que desmitificar eso somos seres cósmicos hay que tomar conciencia de eso desde que nacemos hasta que morimos estamos viajando y no sabemos justamente cuál es el plan de viaje usted saca un pasaje Buenos Aires Hamburgo a Buenos Aires a Hamburgo pero el pasaje de la Tierra de dónde salió y a dónde va no creo que nadie se lo pueda decir por más por más visorado hasta por astronauta que sea o diagramador de vuelos espaciales no le van a decir cuál es el viaje definitivo y va proyectando la Tierra desde su inicio hasta su final le voy a hacer la pregunta que todo el mundo se formula y que nadie parece encontrar una respuesta por ahí ustedes de su vasta experiencia ¿por qué si ellos están desde siempre no se muestran abiertamente abiertamente lisa y llanamente digamos a la vista de todos? Claro esa es una vieja pregunta y que incluso está formulada en muchas películas es decir ¿por qué no viene las Naciones Unidas y dice esta la delegación que viene de Plutón o viene de Maya de Plutón o viene del Cinturón de Juiper o viene de Epsilon de Lirani o sea de otro sistema ¿me entiende? si la verdad es una pregunta que se formula ahora con respecto a eso hay varias respuestas que se dan muchas respuestas dan respecto de eso algunas por ejemplo hablan del desfasaje o sea esa es la explicación nuestra el desfasaje o sea ¿cómo le podría decir? supongase aterriza en este momento una nave aquí o se materializa una entidad aquí desde el punto de vista de la teleportación que algunos hablan se materializa una entidad que maneja telepáticamente se puede entender con usted conmigo a vía telepática realmente el desfasaje o la cultura que está provisto biológicamente los genes de él o sea el ADN de él yo pienso que no digo que choque con el nuestro porque a lo mejor se puede combinar pero me refiero que el nivel mental es abismal es abismal nosotros la inteligencia nuestra se mueve en un campo emocional sabemos sabemos que la inteligencia humana no es tan racional es tenuamente racional no es más nada instintivo y emocional y racional cuando ya usted hace cálculos cuando ya hace los cálculos en un edificio para hacer una nave para poner en una órbita un satélite ya ahí entra la racionalidad lisa y llana eso es tenue eso no es lo que lo distingue lo caracteriza para mí el desfasaje es una es una de las trabas y usted que en su libro habla de que siempre estuvieron con nosotros ¿considera también esa teoría de que los dioses antiguos eran la realidad de estos seres? bueno, es el caso de Daniken y muchos investigadores que han hecho una literatura muy profusa con respecto a remarcar de que los dioses o lo que se adoró como dioses en definitiva era gente que venía súper evolucionada para el tiempo en el cual vinieron dos mil años tres mil años cuatro mil cinco mil años atrás y obviamente se interrelacionaron con los humanos hay toda una escuela que se llama de los antiguos astronautas que trata ese tema y analiza el tema ese si realmente vinieron y se vincularon e interrelacionaron con los humanos de ese tiempo y para y hay otras todavía que van más allá hablan de que nosotros nosotros o sea la corteza cerebral nuestra es producto de hibridación es producto de laboratorio es producto de fabricación o sea es lo que el famoso manipuleo que hace hoy por hoy el humano que opera el cerebro que hasta van a poner chismas adelante para potenciar la celebración o la cefalización el proceso de celebración y cefalización muchos autores lisa y llanamente le dicen que ha sido elaborado elucurado otorgado a nosotros obviamente será por Dios el creador a través de su lugar teniente más evolucionado incluso se dice de que nuestro ADN también tendría ADN de afuera o manipulado también 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 se afirma ahora faltan las pruebas ¿me entiendes? el problema del humano común que al final no es tan común porque ninguno es común yo parto la base que ningún humano es común por empezar es una entidad única irreproducible no igual a otra porque el ADN suyo no es lo mismo que cualquier otro ADN el ADN suyo es exclusivo y excluyente el mío es lo mismo entonces no somos tan común como le decía antes somos cómicos no somos comunes tenemos quizá lo mejor en nuestros orígenes interrelaciones o factores que vinieron de afuera que todavía se está en el marco de la duda que algún día se terminará esa duda ¿me entiendes? y sabemos que hay otros que han estado en otros lados que a veces a lo mejor les cuesta venir o llegar o que se les hace más fácil y que están hoy por hoy de hace mucho tiempo de esta parte en una interrelación fluida y constante de ahí venga la importancia del tema que le interese al común de la humanidad bueno es una cosa no es lo mismo el fútbol el fútbol le interesa a todo el mundo no vamos a ver un congreso mundial general de alienígenas o de deportes practicados por los alienígenas valga la digresión ¿me entiendes? pero lo que le quiero decir es que somos del cosmos estamos en el cosmos vivimos en el cosmos quizá lo mejor nuestro mismo como usted mismo lo decía antes el ADN nuestro puede haber sido trabajado puede haber sido misturado puede haber sido mejorado por una inteligencia de afuera ¿me entiendes? que no tiene nada de extraño porque al final es del mismo cosmos de la totalidad si vamos al caso y lo concebimos a Dios como una totalidad en definitiva el gran hacedor el gran planificador el gran elaborador de todo debería ser Dios lo que nos queremos perdóneme quisiera quisiera poder abordar pero se me se me quiebra el discurso no puede abordarlo a Dios es lo que quiere hacer Hawking Hawking es el rey de las ecuaciones yo hablo con palabras él se maneja con ecuaciones e interpreta el universo como si lo interpretara un músico porque lo hace todo ecuacionalmente y ha llegado a grandes verdades ¿me entiendes? y quiere adivinar el pensamiento es imposible no puede ya lo quiso hacer San Agustín lo quiso hacer Santo Tomás de Aquino ¿cuántos en toda la historia humana se va a cansar de buscar de gente que ha buscado el todo y el sentido del todo ¿lo ha encontrado? no, no lo ha encontrado Santo Tomás llegó a decir es corrido parte del telón algo he visto algo he visto ¿me entiendes? incluso llegó a decir todo lo que ha escrito es paja cuando estaba muriendo semejante obra una obra monumental la Suma Teológica la Suma de los Gentiles que se otorga la literatura de Santo Tomás es base y razón de ser de la iglesia nada menos el sustrato teológico básico racional aristotélico racionalista atomista que sostiene la iglesia católica tiene dos mil años y sin embargo llegó a decir eso o sea en definitiva para mí concluyendo somos seres cómicos estamos en el cómico nacemos y morimos en el cómico y seres como nosotros de condición física de lo mejor de este mismo tipo de material o lo mejor de silicio o de otro componente básico de los elementos ¿me entiendes? están en otros lados y que más de uno ha llegado aquí